Vanessa, muy buenas tardes, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar nuevamente acompañando a Confenalco, entonces pues la idea del día de hoy es brindar una información muy relevante que impacta a varias personas jurídicas y naturales en este momento, cuando hablamos de deudas presuntas o deudas reales y nos llegan los requerimientos en cualquier etapa del proceso, pues como que las empresas entran en pánico o uno cuando le hacen como persona jurídica algún tipo de requerimiento en este sentido, pues también uno como que no sabe qué hacer. Y lo primero que hace la gente es hacer caso omiso al requerimiento que le están realizando. Entonces ahí la importancia de atender esta clase de requerimientos, mirar qué es lo que están solicitando y empezar a hacer una gestión respectiva para ello. Entonces, si uno no tiene mucho conocimiento, pues toca hacer un proceso de asesoramiento para evitar cualquier, cualquier medida cautelar que en la mayoría de los casos es una, un embargo en las cuentas de la empresa o de la persona natural, que esto es nefasto, ¿sí? Fabián, perdóname, qué pena, disculpa que te interrumpa antes de que nos adentremos más en el tema. Qué pena. Quería recordarles a todos, por favor, que si tienen preguntas, las podemos ir anotando en el chat y al final vamos a tener un espacio para dar respuesta a las mismas y también pues para que estén muy atentos a una información que les va a estar compartiendo la firma TG Consultores a través de nuestro chat. Listo, Fabián, muchísimas gracias. Gracias, gracias Vanessa. No, eso era como una orebocas de lo que tenemos en el día de hoy, pues nosotros somos TG Consultores, empresa líder en consultoría empresarial y en temas pensionales y laborales. Llevamos más de 21 años en el mercado asesorando personas naturales y jurídicas. Yo llevo ya más de 8 años vinculado a la compañía y tengo pues experiencia en más de 10 años en estos temas que tanto impactan el día a día, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a aclarar de dónde surgen estas obligaciones de deudas a la seguridad social, ¿no? Entonces, recordemos que el sistema general integral en seguridad social surge con la ley 100 del 93, que es un conjunto pues de instituciones, normas, procedimientos dispuestos para otorgar una calidad de vida a través de programas que cubren diferentes contingencias, ¿sí? A la salud y a la capacidad económica de la población, entonces se divide en varios subsistemas, entonces está el subsistema de pensión que está a cargo de las administradoras de fondo de pensiones y colpensiones, ¿sí? Que cubre las prestaciones económicas de invalidez, vejez y muerte, ¿sí? Ahorita vamos a andar en ello, también está el subsistema de seguridad social en salud, que está a cargo de las EPS, que cubre también prestaciones económicas y asistenciales, y está el subsistema de riesgos laborales, que están en cabeza de las diferentes administradoras de riesgos laborales, que cubren también prestaciones económicas y asistenciales, ¿sí? Entonces, todo surge cuando yo me afilio al sistema, que es el acto por el cual se registran los datos, se dejan consignados, y allí nace el vínculo jurídico entre el afiliado y el sistema, ¿sí? Ya cuando estamos en la vinculación, es porque yo ya estoy afiliado y solamente me faltas hacer una novedad de ingreso a cada subsistema, ¿sí? O cuando se genera una invalidación de aportes por falta de vinculación, entonces, por ejemplo, no hice la novedad de ingreso a determinada empresa cuando debía haberlo hecho, y esto pues va a dejarme por fuera de cobertura. Entonces, hay que estar muy atentos, más que todo, las personas que están a cargo de la nómina de las empresas, que estas novedades impactan directamente las obligaciones de los empleadores que surgen a raíz del sistema de seguridad social integral actualmente, ¿sí? Y el aporte o cotización es cuando la persona jurídica o natural está obligada a realizar el respectivo pago para que tenga cobertura en los diferentes riesgos que establece la ley, ¿no? Entonces, las deudas del sistema general de pensiones, entonces, se estipula que el artículo 22 de la ley 100 del 93 establece que el empleador será responsable del pago de su aporte de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Y deberá responder en caso en que no hubiese hecho el descuento respectivo al trabajador de la totalidad de la cotización. Entonces, obviamente que esto ya está muy parametrizado con las distintas plataformas de hacer los pagos a la seguridad social. Entonces, digamos que aquí no hay casi inconvenientes en el manejo normal de las relaciones, ¿no? El artículo 39 del decreto 1406 del 99 establece que el empleador es el responsable de hacer las cotizaciones y en caso de no hacerlas, pues, las asumirá las consecuencias de los errores u omisiones que acarrea, pues, el deber de hacer las novedades. De allí la importancia de que la persona tenga un panorama de lo que suceda en el interior de la compañía para estar al tanto y proceder a hacer las respectivas novedades. Entonces, ahí es importante, pues, la interacción, los canales de comunicación, que sea una comunicación asertiva en cada una de las áreas y que en la mayoría de los casos, talento humano o contabilidad, pues, son los dolientes de esta sincronía, ¿no? Entonces, deberá también el empleador conservar los documentos sobre los pagos a la seguridad social, ¿sí? Antes del 2007, pues, se hacían los pagos de manera física y allí es donde había muchos inconvenientes porque se realizaban las autoliquidaciones sin la suficiente cautela para proceder a que fueran bien diligenciados esos formatos físicos, esas planillas, ¿sí? Desde el 95 al 2007 es donde hemos evidenciado que la UGPP y las diferentes administradoras, más que todo de pensión, solicitan o abren, pues, los procesos para depuración de deuda presunta o deuda real, ¿sí? Es ahí donde tenemos que tener esta documentación para poder contrastar lo que nos están diciendo, ¿sí? Para ver si efectivamente es una deuda real o es una deuda presunta. Entonces, establecemos que la deuda presunta es cuando hubo una omisión en el pago de los aportes pensionales, errores en la información declarada u omisión en el reporte de novedades de retiro. Es decir, que la persona se retiró y el dueño, el doliente de hacer el reporte, omitió hacer dicho reporte. Entonces, obviamente que no es una deuda real porque el hecho de que suspende la cotización es cuando la persona se desvincula de la empresa y obviamente no es una deuda real porque sí hubo una desvinculación. Entonces, ahí es donde se debe aclarar ese aspecto, ¿no? Entonces, las empresas no reportan la novedad de retiro de los trabajadores. Esa es la mayoría de inconvenientes que se evidencian. O también es cuando hay una omisión por error en un fondo, ¿sí? Que se genera unos ciclos en los cuales se debía pagar y fueron pagados a otro fondo. Entonces, ejemplo, la persona estaba afiliada a Colpensiones y resulta que se hicieron los aportes al fondo privado X. Entonces, obviamente ahí eso genera alguna moratoria y es donde es una deuda presunta porque se hicieron los aportes al a un fondo que el trabajador no estaba afiliado. Entonces, ahí se solicita la corrección. Entonces, esos pagos sin detalles, pese a encontrar los pagos, no se encuentran con la información para distribuir los aportes y aplicarlos. Y también porque hay ausencia de pago o mora. Ya hablamos de deudas reales cuando el empleador, concretamente, no hace el pago de los aportes durante el periodo señalado en la ley. O también cuando determina que una liquidación oficial, un acto administrativo en firme, proferido por las administradoras, esta deuda ya se presume que es real. Ya se pierde la oportunidad para alegar que hay una deuda presunta. Entonces, ahí es la importancia de actuar a tiempo y no esperar que la etapa del cobro esté avanzada. Entonces, procedemos con que la UGPP está con la facultad de efectuar cobros coactivos como entidad pública que tiene como propósito garantizar el pago de los aportes. Entonces, ellos están haciendo cruces con las entidades que tienen a su cargo el tema tributario y es allí también donde establecen si hay deudas presuntas, deudas reales. Y pues la resolución 2082 del 2016 estableció el procedimiento de cobro y pues debemos seguir los estándares también que estipula esta resolución. Entonces, básicamente también las administradoras de fondos de pensiones tienen las facultades de efectuar cobros coactivos con la posibilidad de emitir medidas cautelares que en su momento se evidencia que son pues embargos a cuentas. Eso obviamente hace un daño mayúsculo porque deja sin liquidez a cualquier entidad ya sea jurídica o natural. Esta resolución pues establece unos estándares mínimos de cobro para el estándar 1 señala que debe haber una información eficiente de los datos para el comportamiento pues de la cartera y el debido cumplimiento. El estándar número 2 busca incentivar el pago voluntario a través de acciones persuasivas para que la empresa o la persona natural evalúe si efectivamente hay una deuda real y una deuda presunta. Entonces ahí es donde se tiene que ingresar al portal del aportante y mirar cómo se depuran esas deudas y para eso es crucial la documentación que se tenga en resguardo. Porque si yo no pruebo que pague pues lastimosamente si me dicen que yo deudo que yo tengo una deuda, perdón y si yo no tengo el comprobante de pago pues se presume que yo sí debo. Ya el estándar número 3 establece las acciones de cobro que busca propiciar el pago voluntario e inmediato de la obligación para evitar el inicio de acciones judiciales o de la jurisdicción coactiva como tal. Y el último estándar ya es tiene como finalidad que las administradores pues formalicen y documenten todos los procesos de cobro que tienen en cartera por morada. Entonces básicamente el procedimiento de fiscalización de aportes se establece con un auto de apertura que tiene como objeto hacer una investigación. Normalmente la UGPP hace visitas pero colpensiones y estas visitas normalmente no las hacen porque ellos con la documentación que tienen infieren que hay errores y por ende en los medios magnéticos se pueden establecer las presuntas deudas que pueda tener la determinada entidad presuntamente deudora. Entonces los fondos de pensiones y colpensiones no hacen en su mayoría visitas de inspección. Después de esa evaluación la entidad hace un determina si luego de efectuar esa revisión da lugar a un archivo del expediente o da lugar para que las empresas o la entidad natural la persona natural pues corrija y aclare lo que se le está solicitando. Allí es importante que debemos en ese momento solicitar un acuerdo de pago o mientras se aclara mediante la respuesta de la acción de la acción persuasiva. Entonces es importante que la única oportunidad para solicitar acuerdos de pago es en la contestación de aclaración o corrección como tal. Ya posteriormente se realiza la liquidación oficial sí que conlleva pues la entrega de la información y la notificación del requerimiento como tal y el aportante a partir de allí tendría la responsabilidad de realizar pues la revisión de esa liquidación y mirar a ver si objeta la misma o asume la responsabilidad ¿no? Después uno puede hacer requerimientos adicionales de información aclaración ante la UGPP y posteriormente de la liquidación oficial pues estará cabe la posibilidad de entablar el recurso de reconsideración que hay unos hay dos meses para objetar esa liquidación a través de este recurso y ya una vez resuelto el recurso pues no hay nada que hacer sino que ellos ejercen la facultad de cobro coactivo como tal como podemos ver hay unos términos si la UGPP tiene hasta cinco años para proferir el requerimiento de información es decir que estas acciones prescriben en cinco años salvo las de seguridad social en pensión que por tratarse de un derecho imprescriptible pues tendrían ellos la facultad de ejercer en cualquier momento estas acciones que actualmente las están haciendo he visto muchos casos que se requiere información del noventa y cinco al noventa y siete que era cuando se hacían las cotizaciones a través de las planillas físicas después de este requerimiento pues la entidad tiene hasta seis meses para proferir la liquidación oficial de la que hablábamos anteriormente y posteriormente esa liquidación tiene hasta un año para resolver el recurso de reconsideración si es que así lo solicitó o se ejerció como tal por parte de la entidad objeto de el proceso el aportante tiene tres meses para entregar la información solicitar la ampliación corrección o solicitar el archivo después que salga la liquidación oficial pues solamente tenemos dos meses posteriormente la notificación para hacer uso del recurso de consideración hemos visto que la las empresas solicitan asesoramiento cuando les faltan cinco días para culminar estos dos meses de tiempo que da el procedimiento entonces la recomendación es que no no dejemos vencer esos términos y ya cuando estemos encima ahí sí empezamos a revisar qué está bien y qué está mal se recomienda también solicitar plazo ampliación de términos para el tiempo de depuración de deuda pero esto debe ser antes en el requerimiento de información o acción persuasiva sí ya cuando hay una liquidación oficial el el ampliación del término no no procede sí y después cuando ya tengo resuelto el recurso de reconsideración tengo hasta cuatro meses para demandar la resolución que que resolvió dicho recurso entonces como podemos ver es urgente apersonarnos de este procedimiento porque es muy expedito es corto y la mayoría de veces no hay tiempo después para hacer alguna depuración de deuda sí o en el recurso de reconsideración no aportamos soportes para que efectivamente sea modificada esa liquidación oficial sí ya en muchos casos que he percibido también que se demanda durante los los tres los cuatro meses y un día o dos días y obviamente que esto ya el juez declara la prescripción de la acción de plano y no hay nada más que hacer entonces ahí lo importante es detener el cobro coactivo y evitar la práctica de las medidas cautelares sí básicamente entonces esos eran como los los puntos que quería informarles referente como podemos ver es un tema un poco corto pero que por sí mismo no quiere decir que sea tan como para dejarlo a un lado se requiere tener la debida diligencia ante esta clase de requerimientos que nos hagan ya sean los fondos encargados de la seguridad social en pensión o el o el propiamente la unidad de gestión pensional y contribuciones para fiscales entonces ahorita abro el espacio de las preguntas recuerden que por ser afiliados a confenalco pues reciben un 10% en descuento en las asesorías que podamos ejercer ante cualquier requerimiento que nos hagan estas entidades y les cedo la palabra a Vanessa o a mi compañera Diana Lozano recuerde que aquí están también las líneas para que nos puedan hacer las consultas la primera consulta es gratis y también comparto las redes sociales de nosotros los invitamos a seguirnos estamos brindando capacitaciones en temas pensionales ya que es el tema auge en este momento por el tema de la reforma entonces es importante también que cada uno tome conciencia de la importancia de la seguridad social bueno Vanessa muchas gracias gracias Fabián gracias a ti bueno este es el momento para que hagamos las preguntas como somos pocos creería yo que si alguien quiere hacer alguna pregunta puede abrir el micrófono y hacerla verbalmente o bien también la podemos hacer a través del chat no sé si alguien tenga alguna pregunta o quedó muy claro todo quedó muy claro a ver si nos responden algo por el por el chat a ver si si nos están escuchando o es que no nos no nos están escuchando dice Luisa Fernanda que todo claro gracias Luisa Jainifer Mora todo claro Jelen Sánchez se escucha perfecto gracias listo nadie tiene preguntas aprovechen el espacio se están muy tímidos si están muy silenciosos bueno pues mientras o no nos ha impactado el objeto de la charla bueno aquí tenemos a una persona que abrió el micrófono buenas tardes que nos habla buenas tardes le habla Ángel Castro bueno ingresé un poco tarde a la reunión y pues quería confirmar si la grabación de esta de esta charla la enviarán a los correos que relacionamos en el registro de la asistencia bueno no te la enviamos al correo pero a partir de la próxima semana la grabación de esta charla estará publicada en el canal de YouTube de Confenalco ok perfecto sí porque como tal tú es inconveniente con el ingreso con la plataforma super si tienes alguna duda puedes aprovechar el espacio también no por el momento no listo gracias Ángel gracias bueno Diana no sé si tú querías decir algo sí Vanessa pues bueno mientras alguien se animó a realizarle las preguntas del doctor Fabián pues también pues también les recuerdo que nosotros bueno este tema así de dudas presuntas reales pues creo que va muy enfocada para los gerentes de recursos humanos para que estén pues muy pendientes de todo lo que está pasando en materia pensional con los empleados pero pues también es como una validación para que cada uno de nosotros tratemos de mirar muy bien esas historias laborales identifiquemos que todos los tiempos estén allí consignados porque pues recordemos que estamos a puertas ya de una ley que ya se va a empezar y se inicia el próximo año que es la reforma pensional entonces pues la invitación es para que cada uno de ustedes pueda agendar una consulta totalmente gratis y puedan ustedes pues antes de que ya empiece la reforma el próximo año ustedes ya puedan tener la seguridad de que van a estar bien de que si les quedó la reforma porque no alcanzaron las semanas fuera de la transición sepan muy bien cómo van a ser esos aportes a la seguridad social y de qué manera pues los van a liquidar porque pues esto es algo que nos cambió totalmente la reforma pensional porque pues ya va a quedar solamente una administradora de pensión la que se va lo que los va a pensionar entonces es muy importante eso para que por favor estén muy pendientes también de nuestras redes sociales el doctor Fabián ahorita que las compartió nosotros paulatinamente estamos realizando información estamos colgando información teniendo en cuenta esta coyuntura que es la reforma pensional y que pues nosotros somos los consultores pensionales directamente pues de ustedes de Compenelco Cartagena listo no vi quizá más preguntas en el chat tampoco en el chat les colgué un link para que puedan agendar la consulta para que ustedes mismos ubiquen el espacio cuando tengan el tiempo dedicárselo a los abogados porque realmente estas consultas ustedes van a hablar directamente con los abogados para que les puedan dar solución a las posibles preguntas Diana mira por acá hay una pregunta que le acaban de hacer dice en este momento me aparece en la plataforma una deuda por pagos extemporales al validar la información me sale una diferencia de 100 pesos desde el año 2015 ¿cómo hago esa liquidación? de 100 pesos no pues ahí sería hacer el pago en su totalidad porque pues no amerita por el monto entrar en discusiones entonces sería se recomienda hacer el pago a través de la misma planilla ok listo Fabián Diana yo creo que ya no tenemos acá más preguntas muchísimas gracias por el espacio bueno Vanessa muchísimas gracias por el tiempo y bueno yo creo que todo quedó muy claro Fabián bueno muchas gracias yo creo que todo quedó muy claro gracias a ustedes les deseo un feliz resto de tarde nos vemos en otra oportunidad nos vemos en la próxima oportunidad gracias a ustedes chao chao feliz tarde gracias chao gracias chao